A ver, efectivamente la reunión giró en torno del censo, no sólo el censo del 18 de mayo, que va a ser el día donde todas las personas censistas recorran todas las viviendas, sino el operativo en las zonas rurales, que por ejemplo acá en la provincia empezó el día de hoy, contando cómo veníamos, viendo los detalles, la articulación muy clara que tiene que haber entre nación, provincia y municipios también, es un operativo muy importante y muy grande, es gigante todo, y requiere esa articulación, y justamente la reunión giró en torno de eso. Los últimos detalles, no sólo del operativo que empezaba hoy rural, sino también sobre el del 18 de mayo, y si se quiere también un repaso de cómo viene el censo digital, que es una de las grandes novedades que tiene este censo. El operativo en zonas rurales empezó el día de hoy, va a terminar el día 18, cuando empiece el operativo urbano, que es en un solo día, se hace todo el día 18, de las 8 de la mañana, hasta las 18 horas, que es donde van a estar las personas censistas recorriendo. Aquellos que hayan decidido anticipadamente hacer el censo digital, cuando pase la persona censista, sólo entregarán un código de completamiento, y el censista sigue a la vivienda siguiente. Río Negro es una de esas provincias que viene mismo por arriba de la media nacional, viene con un grado de respuesta muy, muy bueno, y en los últimos días se aceleró mucho también la respuesta al digital. Con lo cual, los que quieran hacer el censo digital, no lo dejen hasta el 17 de la noche, porque va a haber mucha gente entrando. Ya son más de 172.000 personas que han contestado el censo digital. El 22% debemos estar en este momento de viviendas ya respondidas. Viene, sólo en el día de ayer se habían censado casi 4.000 viviendas, un ritmo muy importante, muy grande. Habla de la aceptación, de la muy buena aceptación que ha tenido en la provincia esta posibilidad. Así que estamos muy contentos. Creemos que además va a agilizar mucho el operativo del día del censo. Se tiene que quedar al menos una persona, que es la que nos tiene que dar el código de completamiento. Nosotros, porque es la primera vez que se hace en la historia de los censos en la Argentina esta modalidad, queríamos tener mecanismos de chequeo, mecanismos de validación, para asegurarnos de que no sólo sea un censo con estas innovaciones, sino que además asegurarnos la robustez, la calidad del dato que es tan importante. Bueno, entonces ese día, recordame el horario en que tiene que haber alguien en el domicilio, el 18. El 18, entre las 8 de la mañana y las 18 horas, va a ser el horario en que las personas censistas pasen por todos los domicilios. Los lugares donde han contestado más el censo digital, esto va a ser más corto porque va a ser mucho más rápido. Pensemos que para una familia tipo de 4 miembros, el formulario en papel, un censista tarda 20 minutos. En cambio, el que hicieron digital, tarda 40 segundos en darle el código y que se vaya el censista. Así que va a ser mucho más rápido.